¡Hey! ¡Vamos rumbo a la inmunidad colectiva! ¡Móntate en la ruta de vacunación! Todos queremos reactivación económica y volver a la normalidad. Pero eso se logra contigo, conmigo, con todos. Ponte en marcha y vacúnate. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos, libertad. ¡Vacúnate! ¡Refuérzate! ¡No esperes más! ¡Hazlo hoy! ¡Hazlo ya! Un mensaje de Proyectos Especiales de la Presidencia, PROPET, Gobernación Civil Provincial de Espaillat, Oficina Senatorial, Dirección Provincial de Salud. Televiaducto, Patrimonio de los Mocanos.